El nombre de Dios Empecemos primero por el nombre El nombre de una persona la identifica Este nombre hace que pase este individuo del anonimato al conocimiento, a la identificación El nombre contiene la esencia, un propósito, una misión Sin embargo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento En algunas ocasiones nos parece que el nombre de ciertos personajes bíblicos Han sido dados al final de su historia Porque el nombre es como un resumen condensado de la misión, de la historia de cada persona Parece que no sería dado al principio como cuando se da el nombre a un niño o un bebé Sino al final de aquella historia Eso nos parece un poquito en la escritura El cambio del nombre que representa a la misión, la esencia de la persona o el propósito Se ve en la escritura también como en el Antiguo Testamento Jacob recibió el nombre de Israel Que significa fuerte con Dios Ya no te llamarás Jacob, sino Israel Porque has conocido tu debilidad Inclusive antes, más atrás Abraham Recibirá el nombre de Abraham Abraham Su nombre será cambiado por Yahvé Y se llamará Abraham El padre de las naciones El padre de la fe Si vamos al Nuevo Testamento Los mismos apóstoles Las dos grandes columnas de la iglesia Simón El pescador recibirá el nombre de Pedro Quefas Piedra Tú te llamarás Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia El mismo Saulo de Tarso Saulo de Tarso Quien cayó del caballo Al recibir una revelación de Jesucristo Recibirá el nombre de Pablo ¿Ya? O en el mismo Apocalipsis Está escrito al final de la escritura Que en la frente de todos los elegidos Habrá un hombre nuevo Pegado a su frente Inclusive dirá Que serán Ciento cuarenta y cuatro mil Los rescatados Por el Cordero De las doce tribus de Israel Si volvemos a la antigüedad El mismo Yahvé Dios El Adonai Se revelará En el Éxodo Se revelará Su nombre santo Y H W H Yahweh Sin vocales Yo soy ¿Y qué le diré al faraón? Dice Moisés Cuando me pregunte ¿Quién me envía? Para que su pueblo Vaya al desierto A dar culto a Dios Di a faraón Que yo soy Te envía con este mensaje Yo soy Yahweh Yahweh Muy bien El mismo Señor Dirá Yahweh O Dios En el Nuevo Testamento El Dios de Jesucristo Los he llamado A cada uno Por su nombre Así como vemos En los Evangelios Que Jesús Llama a los discípulos Por su nombre Y a Cefas Y a Pedro Pues Le cambiará el nombre De Simón el pescador Será Pedro La piedra La fundación De la iglesia Dios Se ha comunicado Con los hombres No son los hombres Los que han buscado a Dios Por eso el cristianismo No es una religión Como las otras En las cuales El hombre Ha buscado signos Ha buscado respuestas Ha buscado comunicarse Con Dios En el cristianismo Dios se revela A los hombres Dios se muestra Dios comunica De entre todas las naciones Ha llamado A un pueblo Le ha dicho Israel Tú eres mi hijo Nosotros que somos El pueblo cristiano El nuevo Israel Ya De entre muchas naciones Si vemos en el Evangelio También Esta falta de identificación Se ve en una parábola Que evoca a Jesús La historia Del pobre Lázaro El mendigo Que pasaba en las puertas Del palacio Del hombre rico El hombre rico No tiene nombre No tiene identificación Cuando muere Los ángeles No lo llevan al cielo Él no tiene ni identificación Sin embargo El pobre Lázaro Lázaro El pobre El mendigo Pues a Lázaro Lo llevan los ángeles Al cielo Lo que nos muestra Un poquito La esencia Del nombre De cada persona Pero por qué Es tan grave O gravoso Para Dios Invocar su nombre Falsamente ¿Cuál es el problema? Primera parte La revelación Yahweh En los salmos Escuchamos como El pueblo de Israel Dice Ilumina tu rostro Sobre nosotros Y seremos salvados Iluminar el rostro De Dios Dios ilumina su rostro Muestra su rostro Al pueblo de Israel Y esto Les vale la salvación En los evangelios El mismo Jesús dirá Al que pida Se le dará Al que golpee Se le abrirá Al que invoque El nombre de Dios Se le responderá Entonces El nombre de Dios Es Su presencia Su esencia Yahweh Es una especie De encarnación Invocar el nombre de Dios Es una especie De encarnación Hacerlo presente ¿Sí? Invocar Su presencia Donde dos o tres Estén reunidos En mi nombre Yo estoy ahí En medio de ellos Muy bien La otra parte es ¿Y qué nos recuerda Esta seriedad Al invocar El nombre de Dios? Volvamos a la historia Del pueblo judío Yahweh Es el nombre de Dios Que no se puede pronunciar Es una blasfemia Para el pueblo judío Pronunciar el nombre de Dios A tal punto Que sólo el sumo sacerdote Una vez al año Entraba en el santo De los santos En una de las grandes fiestas Del pueblo de Israel Y pronunciaba Una vez al año El nombre santo De Dios Recordemos Al viejo Zacarías El papá de Juan Bautista Que haciendo Su turno En el servicio Del templo Pues había entrado Para pronunciar El nombre de Dios Y es donde tuvo Una visión Y Yahweh Le reveló Que él tendría un hijo Y por la incredulidad Quedaría mudo Los sumos sacerdotes Entraban una vez al año Con cuerdas Con una cuerda Atada a su cuerpo Porque esta revelación Esta presencia divina Podía inclusive Acabar Con la vida Del ministro Que entraba Una vez al año Al templo Y por eso Cuando no salía Al menos podían Retirar Recuperar el cuerpo Del sumo sacerdote ¿Ya? Entonces Blasfemar El nombre de Dios Significaría Pronunciar El nombre santo De Dios Que sólo El sumo sacerdote Lo podía hacer Si No de una manera mágica Sino De una manera profunda Invocando Haciendo presente La presencia De su santidad En medio de los hombres Muy bien Y el último punto Santificar Sería entonces Lo contrario A Falsificar El nombre de Dios Sea santificado Tu nombre Esto lo decimos En el Padre Nuestro La segunda parte Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu rey Que sea santificado El nombre de Dios Es entonces El acto contrario A falsificar A invocar Injustamente El nombre santo De Dios Dice El mismo Yahvé En el Antiguo Testamento Les leo varias Frases hermosísimas De los profetas De los libros históricos Dice Yo santificaré Mi nombre En medio de ustedes Otra cita Dice No lo hago Por ustedes Sino Por la santidad De mi nombre Cuando invocan El nombre de Yahvé Que están en dificultades Del pueblo En una guerra En una batalla O en un desastre O han pecado Y por sus culpas Están exiliados Están esclavizados Le responde Dios Yo no lo hago Por ustedes Pueblo de Israel Sino por la santidad De mi nombre Combatiré Ayudaré Para que mi nombre No sea mancillado Que no sea mancillado Mi nombre En medio de las naciones Estas son las súplicas De varios salmos Dice Señor ¿Acaso dirán Estos pueblos Pagados Paganos Impíos Que tú Has sacado A tu pueblo De Israel De la esclavitud Para hacerles morir En el desierto Esto lo dicen Los profetas Para matarlos En este desierto Es que Yahvé Los sacó De Egipto Dirán esto Los pueblos Paganos Los libró De la mano De Faraón Para hacerlos morir De hambre En esta tierra De vacío Muy bien Entonces Santificar el nombre De Dios Quiere decir Ensalzar Honrar el nombre De Dios Glorificar Hacer grande La gloria de Dios En medio de su pueblo Engrandecer Entonces Invocar falsamente Su nombre Es blasfemar Contra Dios Mucho más Invocar su nombre Para cosas Falsas Y humanas Por eso dice Santificado Sea tu nombre Dios mismo Santifica su nombre En medio de un pueblo Pecador Y nosotros Como fieles Seguidores De su hijo Jesucristo Del verbo Encarnado Como podríamos Nosotros Mancillar el nombre De Dios A través de nuestras Mentiras O de nuestras Falsedades No No es posible Entonces La santificación Del nombre De Dios Se identifica Con la venida De su reino Que su reino Venga Si Es una De las tantas Actividades Escatológicas Del mismo Dios Que sea santificado Su nombre Que el mismo Lo santifique En medio de su pueblo Y que esto sea También Visto de otra manera La venida Del reino De Dios Ánimo